El pato me dio que no lo amarrara, con cabullas las gapatos porque se pelaba. El pato me dio que no lo amarrara, con cabullas las gapatos porque se pelaba. El pato me dio que no lo amarrara, con cabullas las gapatos porque se pelaba. El pato me dio que no lo amarrara, con cabullas las gapatos porque se pelaba. El pato me dio que no lo amarrara, con cabullas las gapatos porque se pelaba. Por arriba corre el agua por debajo caracol, desde leo yo conozco la mujer que tiene amor. El pato me dio que no lo amarrara, con cabullas las gapatos porque se pelaba. El pato me dio que no lo amarrara, con cabullas las gapatos porque se pelaba. El pato me dio que no lo amarrara, con cabullas las gapatos porque se pelaba. Mi tambor está sonando en la plaza San Martín, todo el que la esté escuchando que se venga a divertir. El pato me dio que no lo amarrara, con cabullas las gapatos porque se pelaba. El pato me dio que no lo amarrara, con cabullas las gapatos porque se pelaba.